Mi participación del día de hoy se refirió a la responsabilidad empresarial de las empresas náutico-turísticas en cómo están altamente preocupadas y ocupadas en la sustentabilidad de las áreas en las cuales desarrollan sus actividades. Y lo importante de esto es el ejemplo que las empresas dan a toda la ciudadanía en ser responsables de las acciones que hacen y de cómo cualquier acto que hagamos y cualquier acción que tomamos repercute positiva o negativamente en nuestro medio. Las empresas se están ocupando por revertir las acciones que durante mucho tiempo los ciudadanos hemos provocado en nuestro medio ambiente.